Querés rememorar, querés recordar, en esta época lo empujamos, pero por gusto no. Ah, pero la tenés guiado. Le cuesta arrancar el Indenor este. ¿Y este de 69? Para mí tiene que ser el mismo motor, es 7 bancadas, no es 4 bancadas, es 4 bancadas. Las codificadas tenés que buscar. Creo que la del BM tiene que pintar una de un color entre la del otro. Ah, es cierto, es para el, como ando sin apuro, es por el viento más que nada. Porque todos me decían, tenés cuidado que te va a abrir el capó. ¿Qué es lo que tiene? La trojero. Te va a abrir el capó el viento, güey, no? A usted también le cuesta. No mide los cables, lo único, ¿viste? No, no pasa nada. No es mío, la electricidad no la mide, pero... Mirá que es esto. Una línea de media tensión tenés ahí. Y una vez que acomodé porque tomé un poquito de cable. Me parece que es del mismo motor, eh. ¿Eh? Me parece que es del mismo motor. ¿Qué hacía tu hermano con rastrojero? Un reparto de fiamos. ¿Y qué pasaba la mañana? Arrancaba en la puta vida. Le poníamos el rojo vivo, el rulito, le poníamos una batería, una batería que ocupaba esto así, así completo la batería. Y le daba toda la batería y después yo con otro mellizo lo empujábamos. 100 metros para allá, 100 metros para acá, 100 metros para allá, 100 metros hasta acá arrancaba. Y después iba la mierda. ¿Después no paraban todo el día? No, no lo paraban todo el día. Hacía, no sé, 800 kilómetros por día. Pero a la mañana me ponía una goma frazada, esto, la batería grandota y no arrancaba la puta vida. Yo conozco la historia de Sodero que nos han contado de que lo dejaban toda la noche regulando con tal de no tener que prenderlo a la mañana. Yo te puedo asegurar. Y tenía otro, la puerta tenía una hendiga, tenía una hendiga porque viajábamos también nosotros. Y íbamos con el calentadorcito prendido adentro y nos cagábamos frío igual. Este por suerte está todo bien aislado. No, no, yo te puedo asegurar. ¿Con eso? Acá puedo ver la línea. La trabajé con mucha paciencia. Ah, la rellenaste. Ya. Después tenés burlete a medida, a medida que pueda lo voy pegando. Mi hermano tenía de esta. La había puesto de esta. Pero esta de una era. La había puesto de esa así, viste. Y con la otra... La alfombra. Sí. Esa alfombra la había puesto por todos lados. La de paño. La de paño. Y después le había hecho ese que viene con aluminio. Y nada. ¿Qué año era? Era... 60 y... 72. Un 72. Y después... Después se fue para arriba, se compró un 77. La misma poronga igual. Nada. ¿Cómo lo define? Para los rastrojeros. Para los rastrojeros. Para los rastrojeros. Para los rastrojeros. Ahí lo tiene. Sistema antirruido. ¿Eh? Todavía no lo registré. Pero con esto... ¿Cómo es? Le saldrá el chiqui inki con la vieja. ¿Eh? Pero una vez que arrancaba, andaba todo el día. Andaba todo el día. Y le dejaba... El problema era que había falta de mantenimiento de las bombas inyectoras también. No, no sé. No, no. Era... Algo era. Era mañero. Era mañero. Y no gastaba un poco, porque en esa época encima del gasoil estaba subsidiado. No tenía costo de nada. No me gastaba. No me gastaba. Bueno, la idea es hacer algo parecido con el otro que tengo ahí. Ahí en lo de Lupo, viste. Tengo un beso y lo hacé fácil. Es bueno creo. Pasa del otro. Y luego, aquí dentro va a continuar. En el aula tem ubобщado un compromiso puntos. ¡Tienes que este es un marcha pequeño! De locas, hasta allí.